El belly dance, danza de vientre o danza árabe es un arte que capta la atención por sus movimientos y artefactos empleados en el baile. En la Academia de Priscila Ramos se imparte esta disciplina, donde niñas y adolescentes disfrutan de esta danza. La directora de la Academia nos habla un poco de este arte en el Ecuador. Como han venido los años, la verdad la danza árabe se ha venido fusionando a través de todos los tiempos, con flamenco, con jazz, con ballet. Entonces nosotros en el Ecuador tenemos mucha influencia de la danza árabe argentina, que tiene mucha fusión con danza clásica. Entonces nosotros en Ecuador, la Academia de Danzas Priscila Ramos tiene un aval de la Escuela de Danzas Árabe de Mayra Jussit de Argentina. Entonces hacemos mucho ballet clásico fusionado con los movimientos de danza árabe. Esta danza ancestral con la fusión que mencionó Priscila tiene varios beneficios, tanto físicos como mentales, debido a que el baile es un buen ejercicio cardiovascular. Ayuda a mejorar tanto la flexibilidad como la fuerza. A su vez trabaja directamente sobre los centros de energía corporales, eliminando tensiones y armonizando la energía. Por ello es una excelente actividad para las mujeres. Una de las estudiantes de la Academia también nos cuenta por qué le gusta esta actividad. Lo que más me gusta es cuando aprendemos nuevos pasos, cuando a mí nos enseña, nos da, o sea, cuando cada vez hacemos con abanicos, alas y aprendemos con muchas cosas más. Cada una de las chicas, además de aprender sobre la danza, sueñan con tener su propia academia. Y esa ilusión empieza con los viajes que realizan al exterior representando esta institución. Para desde la U, llame al Rendón.